Los habitantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Melisa, sector megacolegio, al sur de la ciudad de Montería, denunciaron que algunos elementos del parque deportivo de esa zona están siendo hurtados y otros elementos mal utilizados por algunos jóvenes. La comunidad en estos momentos se encuentra conternada ya que la arquería en la parte de atrás se ha ido llevando lo que es el hierro que sostiene la malla y en los juegos de los niños, el cual ya hay personas de más edades que entran, ingresan y van destruyendo, vea como puede ver la malla, la van destruyendo e inclusive a veces quieren utilizar los juegos de los niños. La Junta de Acción Comunal pidió mayor compromiso por parte de la comunidad para cuidar el parque entre todos y estar atentos a las personas que hacen mal uso de los elementos y las máquinas deportivas y recreativas. Mira, yo vivo ahí al frente del parque y yo siempre trato de cuidarlo, conservarlo. Y pues hay personas o personas de cierta edad mucho más de lo que corresponde que ingresen ahí. Es decir, eso es para niños de 0 a 12 años, ya ingresan de 15, 16, se montan en los columpios y lo van destruyendo. La idea pues es que lo cuidemos, que lo conservemos porque es que en realidad nosotros aquí en la comunidad a veces pues algunos se dan cuenta y no dicen nada. Entonces, si yo solo, o sea, yo solo no puedo hacerlo. O sea, tiene que ser el trabajo, más comunadamente, los demás vecinos que estén pendientes, cuidar el parque. La idea es cuidar el parque porque esto fue una obra, imagínense, Villa Melisa con 5 años, nos hacen un parque de estos de 2.540 metros cuadrados a razón de otros barrios que están en espera de que hagan parque y ya un año ya lo tenemos casi. Se espera mayor sentido de pertenencia de los jóvenes que utilizan este espacio recreativo y de la misma comunidad para mantener el parque deportivo del barrio Villa Melisa en óptimas condiciones.